Muy buenos días, buenos días, pueblo dominicano. Dios le bendiga. Bendiciones. Señores, Donald Trump acaba de ganarle las elecciones a Kamala Harris, donde eso se veía venir. Trump no es mi personaje favorito, pero lo prefería a él, perdón, sobre ella. No me gustaba, no sé, había algo que no me gustaba de Kamala Harris y otra cosa. Por el bien de nuestro país, creo que Donald Trump es una mejor opción para la República Dominicana. Lamentablemente, lamentablemente los demócratas no nos trataron de la mejor manera. El gobierno demócrata de Joe Biden nos trató a nosotros como, perdón, como si nosotros fuéramos el patio trasero de ellos, como si nosotros fuéramos, no sé. Y eso siempre sucede, porque así sucedió cuando Clinton fue presidente y Obama. Yo sé que Abinader es amigo de Rudolf Giuliani, el exalcalde de Nueva York y exfiscal general, y creo que sería de una buena ayuda. Ahora, no sé cómo viene Donald Trump, porque Donald Trump es como todo lo político, que dice una cosa y hace otra. Entonces, vamos a ver qué Donald Trump le tiene a la República Dominicana. Pero sí creo que eso se lo buscaron los demócratas, y le voy a decir por qué. ¿Por qué se lo buscaron? Porque la economía de los Estados Unidos no es la mejor actualmente. Yo tengo alrededor de cuatro décadas, o quizá un poquito más, viviendo en los Estados Unidos, y yo nunca había visto la economía tan mala. Estados Unidos está mal, señores. Estados Unidos está mal. Pero mal. Entonces, como vuelvo y le digo, esperemos que Donald Trump nos trate un poquito mejor, que nos dé un abogado, perdón, un abogado, un embajador que no nos venga a nosotros a querer arigonear y a querer llevarnos la contraria contra nuestra práctica de deportaciones y nuestras reglas de inmigración. Eso es así, señores. Así que vamos a ver cómo viene Donald Trump. A Donald Trump lo conozco bastante, porque vivo en el mismo condado de donde él casi pasa todo su tiempo, ahí en Palm Beach, en la ciudad de West Palm Beach, y vengo de la ciudad de Nueva York, donde escuché mucho sobre Trump. Así que ya ustedes saben, vamos a ver quién nos trae Donald Trump, pero creo que es la mejor opción. Cruzando hacia otro tema, yo quiero decirle al señor presidente de la República que si él, escúchelo bien, presidente, si usted no limpia a Friusa, si usted no controla esa inmigración, su gobierno va a ser un fracaso y la República Dominicana está en peligro de desaparecer. Yo no entiendo cómo un presidente que está tan informado y que le digan que hay un pueblecito que supuestamente no puede entrar inmigración, no puede entrar inmigración, no puede entrar la policía, no puede entrar el ejército, o sea, pues eso es ya, lamentablemente, eso es ya, eso es un Haití ahí. Y como yo siempre lo he dicho, señores, yo no tengo nada en contra de los haitianos, pero los haitianos no quieren resolver su problema en su país. Que vayan a resolver su problema en su país y lleguen legalmente aquí. Lo mismo que dijo Donald Trump anoche en su discurso de la victoria. El que quiere entrar a Estados Unidos, haga el proceso. Porque es que si usted deja entrar a todo el personaje que entra por ahí, usted no sabe quién está entrando por ahí, usted no sabe el problema que hay ahora mismo en los Estados Unidos con esa inmigración ilegal. Entonces, lo mismo pasa aquí, señores. Creo que el señor Lee Ballester está haciendo un buen trabajo. Pero, 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 tengo alrededor de 10 días embonados y no he visto ni siquiera una policía o un motor haciendo redadas. No he visto ni uno. No sé cómo que ellos están haciendo las redadas y por dónde las están haciendo. Ni cuándo. Tengo alrededor de 10 a 11 días y no he visto ni siquiera un motor con dos policías y aquí veo que pasa laitiano en bicicleta y por todos lados. No sé lo que está pasando. Porque tampoco quiero que se me malinterprete. Entonces, yo también quiero preguntarle al presidente. Señor presidente, esas 4.000 aulas, esas 4.000 aulas que usted piensa construir, ¿para quiénes son? Tiene que explicar, ¿no? ¿No, presidente? Usted va a construir 4.000 aulas más para cuando lleguen 100.000 estudiantes de Haití. Yo le voy a decir algo, presidente. Yo le voy a decir algo. Yo le hice a usted un video antes de usted ser presidente y le dije que nosotros no necesitábamos un presidente, que nosotros necesitábamos un líder para liderar esta nación. Y si usted no lo hace, usted va a hacer un fracaso. Usted puede hacer lo que sea. El turismo, usted puede recibir 50 millones de turistas. Y si su gobierno no protege nuestra identidad y nuestra nacionalidad, su gobierno va a hacer un fracaso. Escríbalo. Escríbalo, señor presidente. Eso es así. Si puede, por favor, comparte este video, suscríbete al canal, dale un like y activa la campanita para ver si le llegamos a más personas y que esta información le sirva de utilidad. Dale un like, por favor, compártelo, suscríbete al canal, haznos crecer como plataforma. No quiero que me den nada. Solo te pido un like, un me gusta y te pido que te suscribas. Si puede, por favor. Para terminar ya, solo me resta decir que yo espero que Don Altrono mande un buen embajador para acá, que Abinader sepa usar sus relaciones a través de Rudolf Giuliani y que él se ponga los pantalones limpia, friusa, bávaro en nuestro Punta Cana, en nuestro punto principal de turismo, es una lástima, es una pena que personas en Estados Unidos, donde yo resido, me digan que en Punta Cana la mayoría de los trabajadores son haitianos. Eso es así. Esto es Limón González, Agro y Salam.